Yayao, Frank Demone, Smoker Zombie, Arcaico Producciones, Necio Macabro Mira hombre despierta, ponte alerta, observa el mundo de frente y verá que cuesta Toma un poco de tu sí, por si acaso, eufóricamente ya no tendrás caso Dime que te parece, el árbol no crece, ya no nada lo pece, dicen usted mejor rece O si no apreces, sé ante el sistema, yo prefiero la flama pa' darle calor a mama No olvidemos la rama, escondía bajo la cama, el infierno me llama, pero no pasa na' No seas la víctima, la vida te lastima, dicen yo aprendí a palos, mejor no recordar No soy tan insano, solo vengo a expresar, a mi mente sádica que no va a descansar El mundo va a explotar, ya lo dijo Edo Graff Recuerdo viejo tiempo, emo que el zombie taggeaba Flopeábamos el barrio de muralla, en muralla, ahora lleno literas Esparzo buena vibra, jóvenes cantan leceras Y al rato quebran, mis palabras enhebran, el lápiz más aguja Escúchalo vieja, mi alma está en guerra Es una moraleja, dura como una piedra Una mente tras reja, que a todos perpleja Mente más allá, que identificarás Cuánto tiempo nos queda, una pregunta sin respuesta Cuánta gente espera, que no llegue al final Los recursos se acaban, no veo a nadie inmortal Ya consumé la lava, nadie lo podré evitar Meditar, rezar, pedir socorro El camino y la huella, ya se borró Todo es un horror, pero nada es un error Todo estaba escrito, no sientan temor Cuánto tiempo nos queda, una pregunta sin respuesta Cuánta gente espera, que no llegue al final Los recursos se acaban, no veo a nadie inmortal Ya consumé la lava, nadie lo podré evitar Meditar, rezar, pedir socorro El camino y la huella, ya se borró Todo es un horror, pero nada es un error Todo estaba escrito, no sientan temor Cuánto tiempo nos queda, una pregunta sin respuesta Necio macabro Frank Demone Frank Demone ¡Suscríbete!